Toca vídeo, vídeo del último lanzamiento de Zadig Han-Wolter, la última novedad de la casa de Zadig Han-Wolter. Los que seguís el canal y me habéis visto en directo también de otros canales, sabéis que he puesto esta fragancia como, para mí, de lo mejor, de los mejores lanzamientos de diseñador de este año. ¿Quieres saber más sobre ella? Pues que ya te lo vemos, dentro vídeo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La fragancia de This Is Really Him o de Toilette Intense Pour Lui. Una fragancia que ya de primeras os tengo que decir una cosa, y es que es de nada más y nada menos que de Natalie Lorson. Por lo tanto, ya poca broma. Sabemos que Natalie Lorson hace, bueno, fragancias masculinas increíbles, con personalidad diferentes, bien masculinas, y esta me iba a ser menos. Para mí el mejor lanzamiento de lo que va de año, pero con kilómetros de diferencia, con kilómetros de diferencia. O sea, es que no hay color de lo que ha salido este año a esta vez a Zadig Han-Wolter. Me parece un espectáculo de fragancia, así para empezar, ¿no? Ya de primera de salida, ¡buah! Un espectáculo. Bueno, como siempre, a qué huele, qué notas tiene, y luego, pues ver un poquito a qué me evoca a mí, de esas notas que me parece. Vale, tiene limón y pomero de salida, flor de azar de narenjo, notas metálicas, amberwood y palo santo. Vale. Os voy a resumir a mí a qué me evoca esta fragancia. Una fragancia pomelo con una parte semi-inciensada con notas metálicas. Es a mí lo que me evoca esta fragancia, ¿no? Me da la sensación, sobre todo en la salida, en piel, que se nota esa parte cítrica bastante. Ese pomero, el pomero lo que más se va a notar. No un pomero del tipo que podemos encontrar en fragancias de verano tipo Italian Love, ¿no? Porque aquí viene acompañando, no es el principal protagonista de la fragancia. Pero ya viene acompañado por esa parte metálica y esa parte que es que a mí lo de... Bueno, pues es la combinación de las notas metálicas con palo santo y demás me da un aura semi-inciensada, ¿no? Y con un fundito, un fundito semi-dulce, una chispita, una chispita para equilibrar, ¿vale? Huele muy bien, huele muy bien. Es decir que además esta fragancia, según pasa el tiempo, se empieza a ir lo cítrico y se queda una fragancia donde todavía más se notan las notas que os he dicho, en esa parte de toque como semi-metálico, mineral, y luego esa parte semi-inciensada, que es lo que se queda junto con una chispita dulce para equilibrar. Vale, he de decir que esta fragancia, el aroma que tiene, se desmarca de diseñador. O sea, no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar hoy en día en diseñador. Un aplauso aquí a Zacian Voltaire. Por, ellos van, tienen su hoja de ruta, ellos entienden cómo, qué fragancias quieren sacar, sacar cosas diferentes, propuestas diferentes, y no, bueno, pues incurrir en lo mismo que están haciendo todos, ¿no? Una fragancia, he de decir que no es fácil para cualquiera que no esté acostumbrada a perfumería de este tipo y que a lo mejor una persona random que va a una perfumería y huele esto va a decir, ostras, ¿qué me estoy encontrando aquí, no? Esto me deja un poquito desconcertado. Pero que te digo que te apliques en piel y, bueno, esperes y veas cómo avanza la fragancia, qué es lo que te encuentra, qué cuerpo tiene la fragancia. Es, pues, muy característica tipo Natalie Lawson, ¿no? De siempre añadirte una fragancia con carácter masculina y darte una chispita diferente a todo lo demás. A todo lo demás. Ahora, tema rendimiento. Yo he visto de todo, ¿no? He visto que hay gente que ha dicho, ah, pues a mí no me dura tanto. Hay gente que dice, ah, pues a mí sí. Yo he de decir que a mí me rinde del copón. A mí me rinde muy, muy bien. O sea, a lo mejor es que yo, pues mi piel está hecha para las fragancias de Natalie Lawson, pero es que mi piel dura horas. Y además, hablando de diseñadora actualmente, es que dura bastante bien, bastante bien. ¿Es un bismode? No, no es un bismode. Pero he de decir que las dos primeras horas por donde tú vas se te nota. Es que se nota que has pasado. O sea, dejas una estela enorme y proyecta. O sea, llena bastante un habitáculo, cuidadito. Las dos primeras horas, como te sobreapliques, cuidadito con ella, ¿eh? Por lo menos en mi piel. Duración. Duración efectiva te diría que siete horas. Luego ya queda muy a ras de piel, pero un aroma a ras de piel riquísimo, ¿vale? Que ya es más ese palo santo que otra cosa. O sea, ese palo santo con una nota semi dulce es lo que quedaría a ras de piel. Pero duración efectiva pasa las seis horas sin ningún problema, te diría que siete. Ahora, de quedarse a ras de piel, lo extendemos más. Sí, duraría más. O sea, que muy buena duración. Y para el tipo de aroma que es. Que por tipo de aroma nos vamos a ir más a otoño que ahora primavera-verano, ¿eh? O sea, esto en verano totalmente descartado. Y primavera ahora, que ya las temperaturas están como están, no lo veo. No lo veo. Sería más otoño-invierno. Y primeros compases de la primavera. Mira, qué rica es. Qué rica es y qué diferente. Qué diferente. Veréis, yo os voy a dar una opinión. Lo comentaba el otro día con Anto y con Antonio también y con Gio. Sobre la casa de Zadíhan Voltaire. ¿No? Sobre casa de Zadíhan Voltaire. Yo solo puedo hacer que aplaudirles. Porque vienen a ocupar el hueco que ha dejado Issey Miyake. Ese hueco de, como yo llamo, nicheñador. Es decir, fragancias de diseñador. Que es un aroma prácticamente nicho, ¿no? Viene a ocupar, bueno, pues ese trono abandonado de Issey Miyake. Issey Miyake tuvo una época dorada, donde te sacaba el Noir Ambré, Polaris, Pulso of the Night, Noir d'Argent, Fragancias. Bueno, pues orientales en su mayoría, de una calidad superlativa, a muy buen precio, que eran casi nicho disfrazados en una botella de diseñador. Y, bueno, pues el anti-marketing de Issey Miyake lo dejó de lado, por lo que sea, o sacaba muy pocas unidades. Miedo al triunfo, ya vemoslo. Miedo al éxito. Y Zadíhan Voltaire se han propuesto ocupar ese hueco, ese espacio. Porque cada fragancia que sacan, prácticamente todas, hay algunas que es cierto que a mí no me han dicho mucho, ¿no? O sea, que la de This Is Us, por ejemplo, no me llama la atención. La de Vibes of Freedom está bien, pero no es algo de locos. Pero, sin embargo, la normal y la Jazz Rock vienen a ocupar, para mí, ese trono abandonado que dejó Issey Miyake. Y con este último lanzamiento creo que el puñetazo en la mesa para que haces ese trono es, vamos, evidente, claro y cristalino. Así que, por más fragancias así, Zadíhan Voltaire, y nada, pues si la habéis probado, decidme qué os parece este lanzamiento del diseñador. Si estáis de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y si no la habéis probado, ir a probarla. El único hándicap que tiene esta fragancia podría ser que la versatilidad, que no es muy versátil, ¿vale? Por el tipo de Anomagés, que es más para eventos o situaciones más formales, por lo que veo yo, no es muy informal. Y el hándicap que tiene la casa, porque llega un momento que te lías con los nombres, ¿no? Porque ves todas las botellas más o menos iguales y ya te confundes. Esta con la de Vibes of Freedom. Te la vas a confundir con la de Him, This Is Him, Andrest. Entonces, ya llega un momento que no sabes cuál es cuál, ¿no? Casi. Te lías un poco, pero bueno. Más allá de eso, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Lo has probado? ¿Merece tanto la pena o no merece tanto la pena? Pues me lo escribes abajo en comentarios. Y si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!